El Grupo de Psicología Comparada, Aprendizaje, Atención y Memoria desarrolla una línea de investigación que estudia por qué el ser humano consume alcohol. Nuestro grupo de investigación desarrolla una línea de trabajo que está centrada en la psicobiología. La psicobiología estudia las relaciones entre el sistema nervioso y el comportamiento. Y en concreto, la conducta que a nosotros nos interesa estudiar es la conducta de consumo de alcohol. Queremos investigar por qué consumimos alcohol. Dado que estudiarlo con seres humanos es bastante complicado por cuestiones éticas, nosotros trabajamos con modelos animales, en concreto trabajamos con ratas de laboratorio. Y lo que queremos ver es hasta qué punto hay factores genéticos y factores ambientales que condicionan el consumo de alcohol. Trabajamos con dos cepas, una de las cuales es muy propensa a consumir alcohol, mientras que la otra no lo es tanto. Y tratamos de ver si además hay determinadas experiencias de estrés que hacen que estas cepas consuman alcohol de forma diferencial. De esta manera lo que queremos ver es cómo interaccionan los genes y el ambiente para determinar que desarrollemos un cuadro adictivo. Gracias. 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 Gracias.